Hace unos momentos les comentábamos que había ocurrido un accidente en el cercado de Lima. Un joven cayó desde lo alto de la vía expresa hacia el asfalto. Todos los detalles con nuestro compañero Aarón Rodríguez, que se encuentra allí. Por favor, Aarón, el último minuto sobre este accidente. ¿Cómo estás, Marisol? Lamentablemente nos encontramos en la cuadra 6 de Paseo de la República, donde pudimos apreciar cómo una persona se cayó desde esta parte de la vía expresa, donde solía haber una baranda, una baranda superpuesta, nada más, ya que aquí, como pueden ver, el fierro que sostenía esta baranda se encontraba corroído y solamente agarrado por este alambre. La baranda se encuentra aún abajo. Esta persona fue atendida, ya que nosotros avisamos rápidamente a la policía, que se encuentra cerca, que estamos a una cuadra del Estadio Nacional, donde se realiza un concierto de una banda británica. El escuadrón de rescate de la policía llegó a auxiliar a esta persona, se la llevó al hospital el 2 de mayo, se encontraba, repetimos, muy mal herida. Los signos vitales con las justas podían apreciar, determinar que se encontraba con vida. Y lo más peligroso que vemos aquí es que a estas alturas de la noche no hay ninguna autoridad municipal ni policial que se encuentre advirtiendo a las personas que no pueden acercarse a esta parte porque podrían caer. Vemos que llegan policías, ven el lugar, pero se retiran y las personas continúan en este peligro constante. Es decir, Aarón, este joven estaba apoyándose en esta baranda de seguridad, entre comillas, y esta baranda pues no era nada segura. Hizo que cayera este joven hacia la rodada. Exactamente, esto ha ocurrido hace menos de una hora. Este joven se encontraba caminando por esta parte. Como sabemos, cuando ocurren eventos en el Estadio Nacional, cierran la avenida 28 de Julio. Pero imagínense si más temprano, cuando las personas que iban a ingresar al estadio hubieran pasado por esta zona y se hubieran apoyado en esta baranda, hubieran podido caer más personas si hubiera ocurrido otra desgracia. Bueno, vemos en imágenes, Aarón, que efectivamente hay personal de la policía, me imagino que habrán llevado los bomberos para auxiliar a este joven. ¿A dónde se lo están llevando, Aarón? Ellos se lo han llevado al hospital 2 de mayo. Es lo que nos informaron en el momento en que se lo llevaban, cuando él se encontraba aún con vida abajo en la vía expresa. Pero hay que hacer una explotación para que venga una autoridad a este lado y ponga un cerco de seguridad porque las personas se encuentran pasando aún y puede pasar lo mismo que ha ocurrido hace menos de una hora, repetimos. Por supuesto, porque además van a salir miles también del Estadio Nacional dentro de unos momentos. Gracias, Aarón. Entonces, exhortamos a la policía, al municipio, por favor, que se acerquen para poner ahí una seguridad en este lugar que estábamos viendo ahí detrás de Aarón Rodríguez. Gracias, Aarón.